A no descuidarse, si ve después de las 21 horas un petiso con sombrero, cierre con llave. Otro tema, momento de espectáculos. Ahora sí. Lo que todos esperaban, ha llegado el gran día. La banda del río Salí cumple años y lo festeja. Así es, Tití. Será el día 10 de septiembre en la Sociedad Española, la Prida 316. El inicio está pensado para las 23 horas. Es la cumbia en la yuna. ¡Pero vaya antes! Porque se va a quedar sin entrada. ¿Qué? ¿Cómo va a estar hablando este mono, señor director? Esto es... ¡Qué bueno! ¡Mira, qué bueno! ¡Escúchame! ¡Vamos a ser! ¡Vamos! ¡Pero déjate pa' mí! Tío, ¿esto qué es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¡Pues sí! ¡Estoy! 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 ¡Hasta! ¡Chico! ¡Esto sí, señor! ¡Vamos a ver el video! ¡Es un mono, salte de acá! ¡Sí, sí! ¡Vamos a ir mejor directamente al video, señor director! El saludo para todos nosotros de la mismísima Gladys. ¡Muy esperanza! Hola, ¿qué tal? Un beso grande para la banda del río Salí. Está bueno, no me gustó. Y un beso grande también para Tito Sanchovese. Estoy acá en el shopping. ¡Ja, ja, ja! ¡Solta! ¡Será de Dios! ¡Solta! Aquí estamos. Gendarmería no está pudiendo... ¡Cómo y cómo pica! Eh... Vamos a decirle simplemente que terminamos con este programa... ¡Y nos vemos el sábado! Eh... ¡A bailar, a bailar! ¡No!